Este es un ejemplo como no debes de hacer tu stop y mucho menos cuando estás haciendo tu examen de manejo y regularmente nunca. Una de las mejores opciones que tienes para saber que estás haciendo bien tu stop es parar inmediatamente cuando pierdes vista de la raya. Así es como se mira por dentro y como se mira por fuera. Amigos cuando vayan a hacer su examen de manejo pregúntenle a su inspector cuando va a cruzar una persona en un cruce que está en la banqueta mirando para cruzar debo de esperar o seguir para que él les pueda decir y no vayan a reprobar su examen de esa manera. La historia sucede así el inspector le comentó a mi primo que diera vuelta a la izquierda iba todo bien ya llevaban más de 15 minutos manejando. Cuando él llegó a una esquina y dio su vuelta y miró unas personas en la banqueta de esta manera él paró para que cruzaran. El inspector le comentó que no lo debería de hacer solamente si las personas ya llevaban unos pasos adelante de esta manera es cuando debe de parar para que esperar que crucen seguramente hacia el otro lado. Es una muy buena pregunta para hacer ya que todos son diferentes todos los personas son diferentes los que les hacen su examen hagan su pregunta. También hay que recordar que no hay que pisar la línea de las bicicletas de esta manera porque si lo hacen automáticamente ya reprobaron el examen. ¿Cómo saber cómo entrar a la línea de bicicletas a tiempo? Bueno ahí mismo la línea les demuestra que se está cuarteando en cuanto se está cuarteando la línea ya pueden entrar a la línea de bicicleta pero antes de entrar tienen que checar su lado derecho y su punto ciego. Porque si no voltean la cabeza hasta atrás para mirar su punto ciego eso automáticamente los va a descalificar también ya que es muy peligroso si viene uno de bicicleta y nomás te metes mirando tu espejo. También hay que recordar que cuando hay niños en las calles hay que disminuir un poco la velocidad tampoco no te vayas a ir muy despacio pero tampoco muy fuerte eso también va a estar calificado por medio de los inspectores de manejo del DMV. Recuerda la manera más correcta de hacer un stop es en cuanto ya no mires la línea cuando vayas a dar vueltas siempre mira tus puntos ciegos esperar siempre que acaben de cruzar la calle para poder proseguir. Miras tu punto ciego de tu lado izquierdo y das la vuelta para mirar que no te vayan a rebasar algún bicicletista uno de moto o otro carro verdad esa es la manera más correcta de hacerlo. Recuerda siempre estar mirando tus espejos saber qué es lo que está pasando ya que eso te va a tomar mucho en cuenta. Recuerden en el stop mirar por los dos lados mirar puntos ciegos y proseguir verdad es la manera más correcta para que miren que tú estás haciendo un buen trabajo en tu examen de manejo. También hay que recordar siempre los límites los límites de velocidad son muy importantes para cuando va a haber una residencial hay veces que vienen como les dicen en México topes verdad que son las barditas que ponen en la calle para que la gente pueda parar. Esos solamente los tienes que cruzar hay unos que en 10 hay unos que en 5 recuérdense de reducir la velocidad y no lo vayan a pasar a 25 porque les va a rebotar la cabeza al que está lado. Recuerden que las líneas que se están cortando así como estas de aquí mírenlas. Esa quiere decir que ese carril se va a desviar que va a tener una vuelta si el instructor le dice vaya todo derecho y usted va todo derecho pero quedó en un carril que va a dar vuelta. Él no le dijo que diera vuelta usted está dando una vuelta y eso lo puede reprobar porque nunca le dijeron que diera vuelta a la derecha por eso lo puede reprobar. Ustedes si siguen pero ahí ven que estaba el carril se está haciendo pedacito la rayita es porque se va a voltear va a cambiar se va a ir se va a desviar a otro lado. Lógicamente ustedes pongan su flecha volteen a su punto ciego y prosigan derecho porque nunca les ha dicho que den vuelta. Ténganlo mucho pendiente eso ok siempre mantenga su distancia con el carro que va adelante nunca se le vaya a pegar aquí está mire a estos signs aquí dice que la velocidad es de 40 millas por hora verdad pero acá adelante nos cambia rápido la situación y dice 25 millas por hora. Ahora y aquí voy a tomar el teléfono para que lo miren exactamente y voy a bajar la velocidad para aclarar esto ahí dice cuando los niños están presentes cuando los niños están presentes solamente 25. No sé si usted baja la velocidad de 25 ahorita que no hay niños en la escuela eso ya lo reprobó porque bajaste muchísimo la velocidad casi 15 ¿verdad? Poner su flecha antes de dar vuelta y chequear su punto ciego ¿verdad? para ver que no venga motociclistas porque los motociclistas tienen el derecho te pueden pasar por un lado por una orilla si caben ¿verdad? Ok acuérdense eso de los niños muy importante porque cuanto bajas la velocidad el instructor va a hacer esto ¿dónde están los niños? Te va a checarlo luego y si no ve ni un niño que está por ahí o dos un grupito de dos tres o algo ya con eso ya lo reprobaste es una de las críticas ¿verdad? Siempre esperar que pase la gente ¿verdad? Siempre cuando van a cruzar siempre tienes que estar esperando ver a como ejemplo un mal ejemplo aquí mire como le está toreando a los niños ve como le toreó ahí a los niños esta señora Un mal ejemplo no los dories ¿verdad? Tienes que esperar que crucen así vayan así de despacito tienes que dejar que crucen porque los peatones como dice en el examen siempre tienen el derecho de cruzar y más porque están cruzando por su línea Recuerden de siempre dar sus vueltas en U lo más bonito y delicadamente que se pueda sin poner en peligro a nadie ni a usted Su stop miran sus puntos ciegos y ya prosiguen ¿verdad? Si hay uno que se la atraviesa no le piten ni le vayan a decir cosas malas para que no vayan a reprobar este examen No es necesario que usen el Clapson en su examen en su examen de manejo solamente si él se los pide ya que cuando vas a hacer tu examen te van a checar tus luces intermitentes y te van a pedir que pites también Asegúrense de que su carro pite cuando lo llevan a hacer el examen Bueno vamos a seguir con los videos si tienen alguna pregunta recuerden de aquí preguntarnos si no sé que es le preguntamos a nuestra gente que ya han pasado sus exámenes Bueno vamos a proseguir y cada video va a tener un número por si tienen alguna pregunta de un video puedan decir el número del video para yo poder saber de cual estamos hablando Ok que tengan una excelente noche día o tarde hasta luego